bueno muy buenas tardes para todos las personas que se han podido conectar a este espacio de gencauca de la manera más amable le damos la cordial bienvenida a todos ustedes a este espacio virtual pues que hemos diseñado desde la asociación de genealogistas de el gran cauca hoy debemos indicar pues que gencauca tiene este espacio en la cual pues nosotros pretendemos dar a conocer digamos como las principales investigaciones académicas en materia de genealogía se están llevando a cabo en el país en colombia para eso pues hemos contado vamos a presentar digamos pues con un ciclo de conferencias de forma quincenal se va a convertir en este mecanismo de difusión de la asociación para dar a conocer y divulgar como les digo pues estas estas investigaciones para quienes no conocen de gencauca en cauca pues digamos es una asociación en la cual pues nosotros realizamos estas investigaciones en el suroccidente colombiano convirtiéndose digamos pues en una herramienta de consulta para los asociados sobre todo basados en principios de solidaridad nosotros para poder hacer estas investigaciones pues en cauca nació desde el año 2003 con varios asociados y hoy día pues tenemos un grupo importante pues de investigadores que que realizan digamos estas actividades por supuesto para hacer todo esto pues nosotros tenemos que dar también nuestros agradecimientos a varias instituciones que se asocian a esta realización de del evento y sobre todo pues que a lo largo de estos años que se han convertido también en nuestra base fundamental para para hacer esas investigaciones dentro de ellos pues debemos mencionar los diferentes archivos históricos en este suroccidente colombiano estos agradecimientos para la cadena de historia de buga y su archivo histórico que data desde el siglo 16 pero también tenemos que hacer un reconocimiento al archivo del arquidiócesis de popayán al archivo de la diócesis de buga al archivo de la diócesis de cartago por supuesto el trabajo que se ha venido desarrollando con el archivo general de la nación las investigaciones que se han venido realizando en el archivo histórico de cali en el archivo de cartago y en el archivo central del cauca y por supuesto pues la compañía siempre de family search que es una institución norteamericana que también colabora digamos con estas actividades para el día de hoy pues nosotros tenemos como lo hemos mencionado escoger digamos como los principales investigadores son más connotados investigadores y hoy nos damos la oportunidad de contar con la participación del señor miguel huenses lado quintero guzmán para hablar un poco de miguel miguel es miembro fundador desde desde el año 73 del grupo de investigaciones genealógicas josé maría restrepo sáenz en bogotá ser coautor de los nueve tomos de la segunda edición de las genealogías de santafé en el 2006 la universidad de los andes publicó su obra fuentes para la historia linajes del cauca grande que digamos es una obra monumental en la cual muchos investigadores les han basado sus investigaciones y a partir de allí se han dado las pautas pues para hacer unas genealogías serias y rigurosas y a través de varios artículos genealógicos publicados en el boletín de historia de antigüedades de la academia colombiana de historia en los anales de la real academia matritense heráldica y genealogía y en el boletín argentino de ciencias genealógicas también ha tenido alguna participación en la revista de la sociedad de amigos de la genealogía del ecuador y por supuesto que si es miembro de gencauca y ponente en todos los congresos de la asociación cuyo con primer congreso fue en el año 2006 hasta nuestros días entonces para empezar este webinar señores pues nosotros tenemos que indicar que tenemos algunas pautas digamos de comportamiento y pues los micrófonos que por ahora estarán apagados haremos desde las seis desde las cinco hasta las seis una hora de exposición por parte de miguel wenceslao al cabo de los cuales se cierra su presentación y tendremos una ronda de preguntas esta ronda de preguntas por supuesto quedarán de forma escrita a mano derecha de ustedes encontrarán un chat en la cual podrán allí indicar las preguntas que que se requieran y entonces al finalizar pues nosotros las estaremos leyendo y hacemos pues el debate de las mismas esta metodología o recomendaciones la volveré a decir al aceite para que todos estemos conectados con el asunto y también debemos anunciar pues nuestra próxima reunión o nuestra próxima conferencia para el 31 de agosto porque la idea es que hoy es la primera pero pues cada 15 días al menos estamos pues aprovechando esta época de confinamiento y donde podemos dar estos temas virtuales pues vamos a construir conocimiento y a dar a conocer como les digo todas estas avances que en materia genológica que hemos tenido le damos esta cordial bienvenida pues a este webinar muchísimas gracias pues a todos los participantes hemos visto por la lista de selección que se han registrado alrededor de 100 personas a las cuales todas les damos la cordial bienvenida dejamos entonces en manos de miguel no sé si los ves allí miguel hola miguel y ya estoy abriendo la presentación felipe pero no sé si ustedes me están viendo yo te veo perfecto y ves la la carátula de la presentación sí perfecto bueno entonces buenas tardes a todos y primero quiero agradecer a gencauca por abrir este maravilloso espacio que espero gocemos todos nosotros y segundo quiero agradecer a todas las personas que están escuchando por escuchar por oír por estar interesados en una charla de estas vamos a tocar la familia silva en el gran cauca estamos hablando de los silva sabedra vale la pena notar que si una persona habla de colombia del apellido silva quizás lo que primero se le viene a uno a la mente es la familia de lo que es el el grande poeta que fue josé asunción silva esa familia que está reseñada por flores de ocaris nuestro genealogista viene desde cristobal gómez de nieto y la la mujer de él que se llamaba doña leonor de silva escalante que era hija del juan muñoz de collantes un compañero de quesada y de doña mencia de silva de ahí viene gran parte muchos de los silva del país los silva santandereanos de donde parten también los silva de bogotá hay otras familias silva esparcidas en en el territorio nuestro también en huila hay en otras partes vamos a referirnos entonces a los silva del cauca grande para comenzar yo quiero hacer un homenaje a gustavo arboleda gustavo arboleda es el pionero de las genealogías en el cauca grande él escribió y con motivo del centenario de la independencia en 1910 un diccionario biográfico y genealógico y después sacó una segunda edición en el año 26 que fue reeditada en 1962 la página que ustedes están viendo acá es lo que él habla de los silvas no habla nada más quiero enfatizar acá ustedes pueden leer en el segundo párrafo que dice que la fernández de silva fue hija de arias de silva fernández saberá y maría lerchundi magaña o lerzundi se puede decir vamos a tratar todos estos personajes con más profundidad en esta charla acá es interesante anotar que él menciona que una magaña era hija de sebastián magaña y de su mujer catalina de magaña quiero que ustedes recuerden esto para traerlo a colación posteriormente entonces comienzo con donarias de silva saberá cuando nosotros hacemos genealogías de una persona es decir si yo quiero hacer mi genealogía yo comienzo de de mi tiempo y voy hacia atrás me devuelvo hacia atrás para encontrar mis padres mis abuelos mis bisabuelos y así sucesivamente y esa es la forma de hacer un árbol genealógico de una persona cuando yo hago una presentación de una familia cuando se hace una presentación de un linaje uno comienza al revés comienza de antes de las partes antiguas del tronco de la familia del primero de su linaje silva en el cauca fue donarias de silva saber acá quiero anotar una cosa importante él era don en el tiempo de la colonia no todo el mundo llevaba el apelativo de don más bien era escaso y en ese momento en que vino donarias de silva saber a colombia a popayán a la gobernación de popayán que fue en 1598 era supremamente escaso el uso del apelativo de don ninguno de los de nuestros conquistadores usaba el don o era tratado como don don viene del latín dominus señor los que lo usaron después fue don gonzalo jiménez de quesada y don sebastián de bralcázar cuando fueron de españa después del litigio que tuvieron a raíz de la fundación de bogotá y entonces por ejemplo don sebastián de bralcázar volvió siendo gobernador perpetuo y adelantado y entonces eso le dio esa característica de poder utilizar el don es un el don significa la posición social de un individuo en un momento dado entonces es interesante en genealogías anotar eso del don y no del don porque nos ayuda en un momento dado a establecer una característica de una persona la calidad de una persona entonces este señor vino de jerez de los caballeros es curioso también que la abuela de la esta señora que yo comienzo de que yo jerez de los caballeros y él nació por mil quinientos setenta y nueve entonces uno se pregunta cómo sabe este señor que por que nació en mil quinientos setenta y nueve o hacia mil quinientos setenta y nueve esto lo sabemos porque él antes de pasar a indias tuvo que dar una información de testigos y esos testigos dicen el señor tenía tantos años cuando pasó a indias y de ahí deducimos que debió nacer en mil quinientos setenta y nueve él vino como criado de don vasco de mendoza y silva que era su pariente ahora lo vamos a ver que vino a la gobernación de popayán en calidad de gobernador vasco de mondosa gobernó la provincia de popayán de mil quinientos noventa hacia mil desde el noventa y nueve perdón hacia mil seiscientos diez hasta mil seiscientos diez cómo sabemos todo eso eso ya hay mucha cosa escrita nosotros contamos en la gobernación de popayán con un excelente libro que publicó hacia el año cinco el historiador jaime arroyo de la historia de la gobernación de popayán y al final se hizo un índice de los gobernadores de popayán índice que hicieron don antonimo olano y don y don miguel arroyo díaz esos ese índice ahí están todos los gobernadores con sus fechas está muy bien sacado hecho con mucho cuidado y es muy recomendable ahora donarias de silva en mil quinientos noventa y ocho cuando llegó era una persona de buen cuerpo y estatura quiere decir que era alto desbarbado no tenía barba blanco del rostro y los ojos grandes y salidos algo para afuera esto era la foto de esa persona en ese momento obviamente en ese tiempo no había fotografía era la forma identificarlo y era la forma que se ponía en los pases ahí cuando él vino acá obviamente fue agraciado con don vasco de mendoza y silva como teniente de gobernador fue nombrado por el teniente de gobernador en las ricas minas de toro esto es interesante que la mayoría de la riqueza en el en el cauca y en el valle del cauca surge de las minas y pues todos nosotros conocemos un magnífico libro de germán colmenares que es terratenientes cal y terratenientes mineros y mineros en el siglo 18 donde él explica como gran parte de nuestras haciendas tan importantes que hubo en el valle como la concepción de amayne como la merced etcétera eran haciendas que fueron hechas para la minería es decir la la mayor cantidad de dinero se casaba se sacaba de la minería y desde muy temprano en nuestra colonia se empezaron a explotar las minas él fue vecino de cali y tuvo cargos importantes como el de toser oro de las cajas reales en 1608 en ese momento las cajas reales de la gobernación no estaban en popayán sino en cali las cajas reales se establecieron en cali luís de guevara y otros y después pasaron a popayán después de que el contador juan de palacios alvará fue alcalde ordinario en 1616 es decir formó parte del cabildo en ese año y curiosamente fue dueño de las tierras del acto de lemas el acto de lemos es lo que es hoy la unión y en esas tierras después fueron vendidas a pedro de lemos por eso tomaron ese nombre otorgó testamento el 3 de octubre de 1625 es muy interesante acá como conocemos ese testamento ese testamento lo conocemos por informaciones que se hicieron después por sus descendientes no existe ese testamento original en los archivos de cali pero existe copia de ese testamento en el archivo histórico nacional de madrid en la parte de de la inquisición porque descendientes de este señor fueron familiares del santo oficio y en muchas pruebas que ellos levantaron existen certificados de ese este testamento acá quiero enfatizar la importancia del testamento como documento genealógico porque en un testamento la persona clara normalmente dice quiénes son sus padres con quien se casó muchas veces dice los suegros es decir los padres de la novia porque ahí está en una cláusula normalmente especifican la dote es decir cuánto recibió por casarse con esta señora para llevar las cargas del matrimonio como se decía y están los hijos de la pareja y muchas veces están los yernos porque está especificado casé a mi hija doña mariana con fulanito y le di tanto en dedote es importante anotar acá que donarias de silva anotó en ese testamento que era hijo legítimo de gonzalo fernández de silva señor y mayorazgo de la manchada entonces eso ya nos es un punto muy importante para poder establecer cuál era la ascendencia de donarias de silva saber que pintaba en ese momento ser muy atractiva muy atractiva porque era una persona que tenía esa posibilidad ese apelativo de don y porque era el señor de la manchada y además en una de esas declaraciones que se hacían en ese tiempo en esas probanzas en una probanza que hizo el maestro un maestro un maestro escuela de popayán que se llamó don bernardo dinestrosa príncipe descendiente de este donarias de silva trae a colación una declaración del licenciado francisco fernández salguero un presbítero un cura de 86 años de edad que declara lo que ustedes tienen en la patacha él está diciendo que él en la ciudad de los caballeros conoció una cantidad de personas relacionadas con donarias de silva y ustedes ven ahí que cita a muchos caballero del hábito de san juan otros caballero del hábito de santiago y ahí dice al final y en especial en unas haciendas llamadas la manchada donde asistía don luis de silva hijo segundo del dicho gonzalo fernández de silva y hermano del dicho donarias de silva donde se iban a pasear y a holgar los dichos primos y los dichos hermanos por ser como eran las dichas haciendas de la manchada mayorazgo del dicho donarias de silva es decir el señor tenía unas tierras allá una ese 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 señor de la manchada significa que era dueño digamos de una finca en que eres de los caballeros y mayorazgo fue porque se estableció en un momento dado una fundación una forma de heredar esas tierras que debía cumplir ciertos preceptos esto lo sacamos de don mariano ruiz de quijano y leemos que es un genealogista que existió en popayán a finales del siglo 18 hizo unos apuntes genealógicos sacados de los documentos que tenían los payaneses en ese momento de sus papeles y copió muchos de esos documentos se hizo unos árboles esos esos documentos yo los conocí por la gentileza de don josé maría arroyo arboleda quien me los suministro que me suministro copia de ellos entonces sigamos viendo cómo es la ascendencia de áreas de silva para poder establecer la ascendencia de áreas de silva sabedra en qué nos basamos qué documentos tenemos entonces tenemos un documento muy importante que es la información que él hizo en jerez de los caballeros antes de pasar a indias eso está ya que ustedes pueden ver la primera página en el archivo general de indias en contratación en 52 56 ahí está la referencia antiguamente había que ir hasta sevilla para poder ver estos documentos estos documentos ya se encuentran digitalizados en el de los 500 años del descubrimiento de américa si ustedes pueden leer ahí rápidamente no lo voy a leer por cuestiones de tiempo pero hay claramente ya en el segundo párrafo dice donarias de silva hijo legítimo y natural de don gonzalo de gonzalo de silva dice no le pone el don gonzalo de silva y de doña elvira de sabedra y nieto de parte de mi padre de de luis de silva y doña catalina pinel y de parte de mi madre de rodrigo de sabedra y de mencía martínez vecinos en naturales todos de esta ciudad esto fue hecho en jerez digo que siendo nuestro señor servido yo quiero pasar a las indias entonces ya este documento nos permite conocer sus padres y sus abuelos otro documento que pudimos tener que contamos con él fue el libro de capellanías que tenía en madrid don josé antonio peche primo de ribera este libro de capellanías lo conoció alonso de figuero y melgar el duque de tobar con el cual sostuvimos una correspondencia muy activa hacia el año 2010 sobre esta familia después consultamos las pruebas de caballeros de santiago que existen en el archivo histórico nacional de madrid de estos señores don alonso enríquez de silva y don francisco de silva enríquez porque eran tan interesantes porque don alonso enríquez de silva era primo hermano de donarias de silva y acá hay una obra que nos ha servido obviamente de fuente fundamental que es nada menos que la historia de la casa de silva de don luis de salazar y castro salazar y castro es el genealogista más importante español es el sí la época de oro de las generaciones españolas la historia de la casa de silva es una de sus primeras obras y después él algunos árboles los corrigió en los índices de la casa farnese que publicó en 1716 y otra otra otro punto importante es la que utilicé los libros de los estudios históricos de las familias españolas escrito por Figueroa y Melgar es decir por el duque de Tobar que muchas partes son escritas por él otras él recogió en escritos de otros genealogistas y hay uno particularmente interesante que es de Quintano Ripollés de la casa de Quintano que está en el tomo séptimo de esos estudios históricos entonces pasando a esto con estos documentos empezamos a ver qué era lo que teníamos ustedes pueden ver acá en esta cuadro la ascendencia que nos da lo que teníamos hasta ahora esto es sacado de la de la información antes de pasar a indias y hay un testigo que dice que luis de silva y lobo era hijo de francisco de silva él no dice luis de silva y lobo él dice simplemente luis de silva y un testigo en una de las en uno de las órdenes de los expedientes de las órdenes militares en el de alonso enríquez de silva dice una cosa importante dice estos silvas descendían de varón en varón desde vasco hernández de silva entonces que el tronco es vasco hernández de silva que fue una de las personas de más calidad que hubo en esta ciudad entonces si nosotros recogemos ese nombre vasco hernández de silva nos acordamos de lo del señor de la manchada tenemos en cuenta lo que tenemos y buscamos en la historia de la casa de silva esta es una de las páginas de la historia de la casa de silva está en el tomo 1 página 590 este libro es de 1685 yo creo que se consigue ya digitalizado seguramente en internet acá en bogotá nosotros lo podemos conseguir en la en los libros raros y curiosos de la biblioteca nacional ahí estaba y ahí lo consultamos si ustedes pueden ver ahí aparece áreas vasquez de silva dice caso con doña mencía de manjarres y que y dice que descendía de vasco hernández de silva entonces nos acordamos de ese vasco hernández y dice que doña mencía de manjarres que parece sobrevivió a su marido fundó el mayorazgo de la manchada en mil quinientos veinticinco y tuvo de él a francisco de silva es decir lo fundó para francisco de silva que fue el primer señor del mayorazgo de la manchada esto que quiere decir que ese francisco de silva que aparece acá ese fue el primer señor de la manchada y ya lo podemos vincular con toda esta historia de casa de silva que trata la familia silva hasta sus orígenes que son muy interesantes en en los puros orígenes de españa como tal entonces tomando esta historia de la casa de silva y complementándola con un árbol que existe de quinta en la obra de quintano ripollés que es de mil seiscientos sesenta y dos donde aparece luís de silva casado con catalina de silva y ahí vamos encontrando vamos entroncando todos estos personajes viendo todo esto y con los libros de de las capellanías de 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 jose antonio peche primo de ribera vamos a adentrarnos en toda la genealogía y vamos a partir primero a utilizando la historia de la casa de silva a ver la genealogía de vasco hernández de silva porque salazar y castro que es toda una autoridad en esto nos dice que fernán gómez de silva que ustedes ven en el segundo renglón es el tronco de todos los silva que hay en extremadura y es el padre de vasco hernández de silva señor de nodar y los leales pues bien siguiendo a salari a salazar y castro de para arriba es decir de para atrás podemos ir llegando martín gómez de silva gómez padez de silva pelayo gómez de silva el conde don gómez padez de silva pelayo gutiérrez gutiérrez peláez pelayo peláez acá ya empezamos a tener diferencias y nos basamos ahora en el en margarita torre sevilla que es una medievalista que escribió un libro sobre los linajes de castilla en león en 1999 desde el siglo IX al siglo XIII y que es una investigación muy cuidadosa con base en todos los privilegios de los monasterios en las sesiones en los documentos de la época y corrige esto y con base en otra obra genealogía genealógica que es fundamental en españa que es la historia de la monarquía española de francisco fernández de bettencourt es decir entre salazar y castro que digamos vivió hacia murió hacia 1730 una cosa así y tuvimos que esperar muchos años para volver otra vez a tener buenas genealogías y las volvimos a tener con francisco fernández de bettencourt con lo que es la historia de la monarquía española que es un libro supremamente serio son diez tomos y ahí aparece también corregido y en la misma sentido de margarita torre sevilla lo que nosotros vemos acá es que lo que antes se pensaba que estos silva venían de la casa de los silvios roma resultó ser una cosa fantasiosa y estos silva descienden es de la casa de león es decir de los reyes de león es decir de la fundación propia de la de la españa que nosotros conocemos entonces acá está toda la ascendencia hasta ellos y de eso es descendiente vasco hernández de silva que es el que nos nos atañe acá ahora es cómo llegar de vasco hernández de silva hasta hasta donarias de silva sabera o a don gonzalo fernández de silva entonces haciendo esto utilizando la historia de la casa de silva y utilizando esos libros de capellanías y voy a voy a explicar por qué cuando ustedes ven este cuadro este cuadro va desde gonzalo de silva que es el tercer señor de la manchada el padre de arias de silva hasta el vasco hernández de silva que vimos en la imagen anterior que nos lleva hasta los lleva hasta los reyes de león acá corregimos a salazar y castro y esto lo hice con el duque de tobar con con alonso de figuero y el mercado en el gar gracias gracias a él porque él consultó en el libro de capellanías pudo consultar el testamento de arias vasquez de silva que es el que aparece en el cuarto renglón de la pantalla el cuarto señor de los leales que testó en jerez el 11 de agosto de 1503 y casó tres veces el error de salazar y castro es tener a este arias de vasquez de silva por dos señores diferentes puso un señor arias vasquez de silva casado con maría alvarado que fue la primera la segunda señora y puso otro casado con la doña mencia de manjarres que es la ascendencia la ascendiente que corresponde a estos silva entonces como vemos esta es la genealogía de donarias de silva sabedera que da nieto de luis de silva y lobo segundo señor de la manchada y doña catalina y ahí están sus ascendientes hasta llegar al vasco hernández de silva gran parte de de la genealogía cercana es decir de los abuelos y bisabuelos de arias de silva y tatarabuelos costan en los expedientes para ser caballeros de santiago de alonso enríquez de silva y de su hijo y en otros documentos de otros silva que existen en el archivo histórico nacional de madrid eso es importante aclararlo entonces ya tenemos aclarada la ascendencia de donarias de silva sabedera que como ustedes ven era una persona de primera importancia que vino a la gobernación de popayán y que podría pues darse el lujo que decir que sus ascendencias se remontaba a los primeros siglos a los primeros siglos de españa ahora bien con quien se casó donarias de silva arias de silva saber antes de entrar a eso ha habido me perdonan este lapsus ha habido una discusión sobre cuál era el parentesco de ese donarias de silva sabedera con el gobernador que lo trajo a él con el cual vino que eran don vasco de mendoza y silva se ha pensado por varios investigadores que don vasco de mendoza y silva era natural pero no hay tal fue bautizado en medina de las torres en 1550 y era hijo de don pedro de mendoza y silva y doña catalina de silva que le decían también doña catalina de loba ¿cómo sabemos esto? en primer lugar esta la fecha de bautizo también la da Figueroa y Melgar en los estudios históricos pero resulta que con vasco de mendoza vino un hermano que fue de presbítero se llamaba don juan de mendoza y silva y que hizo testamento en popayán y su testamento consta en la mortoria que existe en el archivo histórico de Buga en la mortoria de don Diego Rengifo Salazar entonces en esa mortoria está el testamento y él declara antes de morir que era hijo de estos padres y acá están los hijos de Arias de silva como ustedes pueden ver el abuelo de don Arias de silva savera que se llamaba Luis de silva y lobo era hermano de la abuela materna del gobernador don vasco de mendoza que se llamaba doña aldonza de silva y lobo eso hacía que fueran primos segundos en varias posteriormente en algunas probanzas por ejemplo un nieto de don Arias de silva dice que eran primos hermanos y aún en la información de Bernardo y Néstorza Silva dice que era sobrino de don vasco la verdad es que eran primos segundos y bueno al ser sobrino se puede entender por la diferencia de edad que tenían más o menos 30 años ya aclarando esto y perfectamente aclarada la genealogía de don Arias de silva pasamos entonces a ver con quien se casó pues don Arias de silva savera se casa con doña María Lerzundi Magaña y es padre de estos tres hijos que vamos a tratar después acá tengo una copia de las informaciones que mandaron levantar los hermanos mosquera que descendían de estos silva varios hermanos Cristóbal el tercero y sus hermanos sobre la ascendencia de los silva y acá está la declaración del licenciado don José de Caicedo Salazar en marzo de 1706 ustedes pueden ver una caligrafía preciosa y fíjense lo que dice acá ya en la partiendo de la parte media ustedes pueden leer perfectamente y dice y que sabe que la dicha doña María Lerzundi era hija legítima de doña María de Magaña hija legítima del tesorero Sebastián de Magaña y de doña Catalina de Magaña la cual fue hija legítima de Sebastián de Magaña uno de los primeros conquistadores de estos rey pues ya uno empieza a ver esta familia también por la señora pues está en tronco viene desde los principios de nuestra conquista ahora vale la pena notar una cosa muchos cuando uno hace genealogías y encuentra muchos libros de genealogías resulta que en muchos parece que acá no hubiera habido indígenas y que los conquistadores hubieran llegado con todas sus señoras no pasó tal las primeras españolas llegaron en épocas tardías acá para ejemplificar para ilustrar este punto presento una declaración en una información que levantó un capitán conquistador se llamaba el capitán Baltar González y dice el testigo esto es sacado de archivo general de indias de patronato dice en Anserma en 1562 dice que fue el primer casado que metió a su mujer en esta ciudad de Anserma de donde viendo los naturales mujeres de España se asosegaron se asosegaron se tranquilizar y sirvieron sin se alzar entonces esto quiere decir que las primeras mujeres españoles datan de tiempos tardíos porque Baltasar González trajo a su mujer Ana Ponce de León en 1540 cuando España volvió a la gobernación cuando de la Alcazar volvió a la gobernación entonces es muy natural que cuando llegamos hasta nuestros primeros conquistadores nosotros encontremos también necesariamente y esa fue la conquista y esa es la gracia nuestra ese mestizaje a varias indígenas como como fuente importantísima de nuestra ascendencia entonces acá nosotros podemos ver cómo sería la ascendencia de esta María Lersundi Magana y voy a verla acá ella era hija del capitán Juan López de Lersundi que se embarcó en 1550 y que él era hermano del factor de Miguel de Lersundi era el factor y vendedor de las cajas reales las cajas reales tenían tres oficiales muy importantes que eran el contador el tesorero y el factor y vendedor Miguel de Lersundi reemplazó al famoso factor Andrés Moreno Carvajal que es ascendiente de muchísimas familias en el Cauca Grande y ese señor se casó con María Magana que era efectivamente hija del tesorero Sebastián de Magana y el primer conquistador pero ese tesorero Sebastián de Magana vino con Belalcázar y que se sepa no vino con ninguna con ninguna señora no vino con esposa el Juan López de Lersundi si había probado su hidalguía era un vasco y probó su hidalguía en Lima y ahí están los ascendientes que eran los señores de la casa de Lersundi hay una gran cantidad de documentos en el archivo de Indias porque parte de ascendientes laterales de Juan López de Lersundi volvieron a Indias para pedir lo que habían dejado sus ascendientes acá para pelear por herencias etc. Ahora bien María Magana es interesante porque ¿quién era esa señora? Entonces encontramos acá la cédula de legitimación del rey esto es muy interesante porque acá dice en Aranjuez a 29 de noviembre de 1567 años se despachó una provisión de legitimación para honras oficios y heredar en las Indias a Matías de Magaña y María de Magaña hijos de Sebastián de Magaña es decir María de Magaña era hija natural de Sebastián de Magaña y muy muy seguramente mestiza muy seguramente con una india entonces en ese caso el rey les hacía el favor para que sus hijos pudiesen heredar lo que ellos habían lo que tenían sus posesiones legitimaba a sus hijos para que fueran hijos legítimos tal es el caso por ejemplo de don Francisco de Belalcázar el hijo mestizo del adelantado don Sebastián de Belalcázar tronco de innumerables familias en la gobernación de Popayán entonces acá muy interesante ver que don Arias de Silva se casa con una mujer que muy posiblemente tenía un mestizaje y es curioso también entender que muchos años después hacia 1760 unos montañeses de Cali montañeses eran los pardos unos pardos unas personas que eran de categoría pardo la sociedad estaba dividida por categorías es decir que podían tener sangre negra o que eran mezcla de blanco con negro y también con indio esas familias injuriaron a los descendientes de estos silva diciendo que tenían de indio y que tenían una cacica de roldanillo y que doña María de Magaña había sido cacica de roldanillo eso no paró en nada eso nunca se llegó a ninguna conclusión finalmente hicieron las paces todos pero pues es algo interesante pero es lo que sabemos lo que sabemos es que María de Magaña era hija natural de Sebastián de Magaña y con mucha seguridad era mestiza ahora bien vamos a ir con la descendencia de este capitán para ver como quienes descienden de esto como esa sangre de silva se esparció en nuestra gobernación de Popayán entonces la primera hija de silva y la María Lerzundi tuvieron tres hijos doña Elvira don Jacinto y un cura que fue cura de los dominicos fray Antonio de silva doña Elvira que pasó con doña Elvira doña Elvira casó en Cali en 1629 con el capitán Juan de Inestosa Príncipe la partida de matrimonio existe en el archivo de San Pedro de Cali ¿quién era este señor? este señor era un señor que fue alcalde ordinario de Cali y que fue encomendero de Yugo acá quiero enfatizar en la importancia de los encomenderos en esa época los encomenderos eran aquellos los que tenían una tribu de indias supuestamente en protección y por ellos debían adoctrinar a los indios en la religión cristiana y los indios debían tributarlos es decir debían dar unos tributos entonces cada encomienda estaba atasada en dos mil patacones al año etcétera dependiendo del número de indios que tuviera este Juan de Inestosa Príncipe era encomendero de Yugo que quiere decir que muy posiblemente lo había heredero de sus antepasados es interesante ver con quien se van a ir cazando estos señores entonces acá tenemos la ascendencia del capitán Juan de Inestosa Príncipe y quiero mostrar acá y enfatizar por cuestiones de tiempo voy rápidamente a visualizar puntos importantes uno el Juan de Inestosa Príncipe era hijo de un gentil hombre que llegó a Cali habiendo pasado por Chile que era familiar del santo oficio y de doña María Prieto Quintero Príncipe que era una criolla muy principal porque era hijo del capitán Juan Quintero Príncipe que era hijo de un capitán conquistador de lo más principal que hubo en Cali el capitán Cristóbal Quintero que fue de los fundadores de Cali y fue fundador de Quito y está en la fundación de la villa de San Francisco de Quito en 1534 y de Inés Vergara hija de conquistador también Quintero y Vergara vinieron perdón Inés Vergara vino con sus padres Juan López Cabrón e Inés Vergara en el segundo vuelo en el segundo viaje de Velalcázar en 1540 la mamá de María Prieto Quintero Príncipe que se llamaba Doña Isabel Bellerino Prieto de Tobar era hija también de otro conquistador que es lo que tengo reseñado en rojo Cristóbal Bueno y Vidas que fue el segundo escribano de la gobernación de Popayán entonces como ustedes ven el señor Elvira de Silva se entronca con familias de los primeros conquistadores y pues familias que obviamente tenían unos recursos muy grandes porque a esos primeros conquistadores lograron que les dieran encomiendas obviamente el capitán Cristóbal Quintero fue encomendero fue alcalde de Cali etcétera etcétera Si pasamos acá entonces vemos que esos dos que hijos tuvieron entonces esos hijos tuvieron al maestro don Bernardo de Néstor Príncipe que fue muy importante porque fue el que hizo todas las probanzas y logró el título de familiar del santo oficio eso eso es un título muy complicado de tener donde había que probarse limpieza de sangre su expediente está en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y ese señor tuvo descendientes naturales una sucesión natural que era muy común en esa época que los sacerdotes tuvieran descendencia natural pues está el bachiller don Simón de Néstor Príncipe que casó con doña Isabel Zapata de Caicedo y este principalmente tuvo descendencia natural don Juan de Néstor Príncipe que no sabemos nada de él de descendencia don Francisco de Néstor Príncipe que casó con Catalina de Guevara con descendencia pero aparentemente Catalina de Guevara no era de la misma calidad que el señor y acá aparece una cosa muy importante que es doña María de Néstor Príncipe que se casa con el maestro de campo don Cristóbal de Caicedo Salazar porque es importante porque esa señora es importante pues porque es el tronco de familias muy raizales de Cali como son todos los caicedo descienden de esta señora los cuero necesariamente bueno todos los que fueron los caicedo y cuero y los cuero y caicedo los Vergara los Vergara caleños distintos a los Vergara bogotanos por ejemplo don Ignacio Herrera y Vergara descendía de estos Vergara y todos los Lourido entonces acá hay una gran cantidad que viene de estos señores ahora bien si pasamos al otro hijo era doña Elvira y pasamos al otro hijo que es el capitán don Jacinto de Silvaza de Avedra él fue obviamente nació en Cali fue vecino de Cali él debió nacer hacia los principios de 1600 fue encomendero de la Candelaria él ya logra ser encomendero don Arias de Silva no fue encomendero pero él sí y él en esa época había que oponerse a la encomienda es decir había que aplicar y había que mostrar sus méritos para eso y sus méritos era haber servido a la corona y obviamente esa encomienda de la Candelaria se la dieron principalmente por los méritos de los antepasados de su mujer y los que él tenía pero de su mujer que era doña María Quintero Príncipe entonces casa en Cali en 1638 la partida de matrimonio está en San Pedro con doña María Quintero Príncipe vale la pena ver la ascendencia de esta señora que es prima del del Juan de Inestrosa Príncipe casado con la Elvira de Silva Saber entonces acá está doña María Quintero Príncipe y acá está la ascendencia de ella ustedes pueden verla los que está en azul quiere decir que son personas nacidas en España y los que están en rojo son conquistadores entonces ustedes pueden ver acá que doña María Quintero Príncipe era hija del maestro de campo Cristóbal Quintero Príncipe que fue uno de los más grandes capitanes que pelearon contra los pijados por eso obtuvo el título de maestro de campo que es un título militar y se lo dieron en la lucha contra los pijados y ese se casó con don Antonio de los Arcos de Ríos y él fue Cristóbal Quintero Príncipe fue al Férez Real de la ciudad que era un cargo perpetuo al Férez Real y regidor perpetuo a él lo reemplazó el capitán Diego del Castillo este Cristóbal Quintero Príncipe era nieto del que ya hemos visto del capitán Cristóbal Quintero capitán conquistador que nació en Palos de Moguer y de Inés Vergara que era natural de Sevilla y que ya habíamos dicho que había venido con sus padres el capitán Juan López cabrón de Vizcarra y Inés Vergara López Cabrón de Vizcarra antes de venir a Inés había estado peleando en Italia con él y en Italia obviamente a favor de la corona española acá está la Isabel Bellerino Prieto de Tobar que ya la habíamos visto y por el lado de su madre doña María Quintero Príncipe tenía dos capitanes descendía de dos capitanes conquistadores que eran sus bisabuelos uno el capitán Alonso Arcos Cortés muy importante y muy importante también en Antioquia porque es tronco de la familia Álvarez del Pino de los ascendientes de Álvarez del Pino que cubre gran parte de lo que es Antioquia pero este señor que se sitúa en Cartago el capitán Alonso Arcos Cortés y al cual se le dio escudo de armas es muy conocido también por eso porque el estudio cubo de armas está reseñado en el nobiliario de conquistadores de índices y su mujer doña Isabel de los Ríos que era natural de las montañas de Burcos acá hay un error porque acá aparece como si estos fueron los padres de doña Isabel de los Ríos y esto es un error acá doña Isabel de los Ríos no yo por lo menos no conozco quienes son sus padres y el bisabuelo materno de doña María Quintero Príncipe es el capitán Francisco Lozano como ustedes ven en la pantalla es un capitán muy importante que vino con con Belalcázar muy pequeño en 1540 y fue el ayo de sus hijos Belalcázar le encargó la educación de su hijo don Francisco de Belalcázar y el capitán Francisco Lozano no hizo probanzas en vida muchos conquistadores declaran que hizo muy mal a su descendencia por no haber dejado probados sus servicios el caso con doña Leonor Rengifo que vamos a ver y desciende de de ella era natural de Ávila e hija de Diego Velázquez Rengifo y doña Catalina de Espinosa de Arevalo natural de agua entonces ya teniendo Jacinto de Silva y su y su y su mujer veamos que descendencia tuvieron entonces ellos tienen al capitán don Cristóbal de Silva Saavedra que se casa otra vez con una parienta de todos ellos que eran doña Isabel Rengifo de Lara que era hija de Marcos Rengifo Salazar y doña Isabel Ordóñez de Lara y después se casa con doña Catalina de Caicedo Calatrava también pariente del Caicedo que hemos visto pero no no se conoce de esos matrimonios no hubo descendencia acá la segunda hija fue doña Antonia de Silva Saavedra que se casó con el capitán don Cristóbal de Mosquera y Figueroa acá cobra importancia en los descendientes en Popayán porque el capitán don Cristóbal de Mosquera y Figueroa era lo que nosotros llamamos el tercer Cristóbal es decir primero fue el primero que vino principalmente a Caloto que se casa con la María Rengifo después viene el segundo que se casa con Tomasina de Salazar es decir hija del capitán Andrés del campo Salazar y acá viene el tercero que es don Antonia de Silva Savera de tal forma que todos los Mosquera que descienden de todos los Mosquera actuales que tienen el apellido Mosquera descienden de este capitán y de esta señora de Silva Savera acá ya de personajes muy relevantes en la historia de Colombia pues nosotros podemos mencionar a los tres hermanos Mosquera es decir al arzobispo a Tomás Cipriano a Joaquín de Mosquera mencionar también a José María Ovaldo que era Mosquera por su abuela Doña Dionisia de Mosquera y Bonilla y innumerables personajes de la vida popayaneja tenemos también como tercer hijo de esa pareja de don Jacinto de Silva Savera y doña María Quintero Príncipe al padre don Miguel de Silva Savera un jesuita que fue misionero Marajón donde murió de la cuarta hija es doña Bárbara de Silva Savera que se casa con otro pariente de todos ellos que es Gregorio Renjifo de Lara era hijo de Francisco Renjifo Salazar y doña Luisa Ordóñez de Lara y ahí todos eran estos Renjifo son exactamente todos los mismos y este Gregorio Renjifo tiene una hija que es doña Manuela Renjifo de Silva que se casa con Ignacio de Zay Hurtado don Ignacio y es el papá de doña Bárbara de Zay Hurtado que es la segunda mujer del primer Garcés que vino a Colombia que fue Juan Francisco Garcés de Aguilar él venía de Ambato y es el tronco de todos los Garcés que existen actualmente en casa después el quinto hijo es el capitán don Pedro de Silva Savera que es sigue la línea y vamos entonces así va armando uno toda la familia obviamente en los hijos de las mujeres y todo pues hay cantidades de descendiente de esta familia por ser tan antiguo si nosotros vemos el capitán don Pedro de Silva Saavedra es decir hijo de don Jacinto de Silva Saavedra y doña María Quintero Príncipe fue crismado en 1648 en Calo su partida de óleo y crisma está en la catedral de San Pedro es alcalde ordinario y de la Santa Hernanda regidor y procurador general este señor casó dos veces en linajes por ejemplo en la primera edición de linajes yo cometí un error creyendo que eran dos personas distintas y después de mucho trabajar y de encontrar más documentos encontramos que él había casado dos veces y tenido muchos descendientes de varias de las dos líneas en una primera línea se casó con doña Ana de Escobar Alvarado y ahí tuvo a don Juan de Silva Saavedra que vuelve y se casa con otra pariente que se llamaba doña Lorenza Quintero Príncipe y Tenorio tiene a doña María de Silva Saavedra tiene a doña Teresa de Silva Saavedra que se casa con don Manuel Baca de Calatrava y de ahí descienden por ejemplo los campos todos los campos de Siemen de acá después sigue doña Bárbara de Silva Saavedra que es el tronco de Sá y Garcés después está Antonio de Silva Saavedra después Ana con Cristóbal Velázquez llevando este natural de mariquita con sucesión y por último don Gabriel de Silva Saavedra que se casa con doña Mariana Lazo y Vivas descendiente también del capitán Alonso Arcos Cortés y que es el tronco de la familia Varona y de todos los Molina de Buga porque don Gabriel de Silva Saavedra y Mariana Lazo fueron los padres de doña Francisca de Silva Saavedra que se casa con Nicolás Sancha Varona y esos son los padres de Agustina Sancha Varona y Silva que es la segunda mujer del primer Molina que vino a Buga al Cauca que se dañó Alonso Molina Rendón que venía de Jerez de la frontera entonces acá yo traigo acá a colación la ascendencia de la Ana de Escobar Asbarado la primera mujer de don Pedro de Silva Saavedra como ustedes pueden ver siguen no son las mismas personas pero acá hay cosas muy interesantes una por el papá ella era hija del capitán don Francisco Escobar Jibaja un madrileño que vino que fue corregidor de Ubaté que está descrito en Flores de Ocaris en el libro de 1676 y por la madre era de doña Isabel de los Cobos que venía de dos conquistadores venía del capitán Pedro Cobo que es el que ustedes ven en la parte superior de la pantalla que era natural de Jaén que vino uno de los primeros conquistadores y murió peleando en la batalla de Añaquito que fue cuando Gonzalo Pizarro que se rebeló contra el rey el hermano de Francisco Pizarro y mató en esa batalla al virrey Blasco Núñez Vela el capitán Pedro Cobo estaba defendiendo al virrey y murió llevando el estandarte real eso todo se sabe por las probanzas que hicieron sus hijos para demostrar los servicios que habían tenido y el capitán Lázaro Cobo de la Peña el hijo de Pedro Cobo se casa con Isabel Quintero Príncipe que era hija de de nuevo el capitán Cristóbal Quintero del cual ya no se ha hablado natural de Palos y de su mujer Inés Vergara por la parte materna materna digámoslo así descendía Ana de Escobar Alvarado de doña Catalina de Palacios Alvarado que era hija de un del contador que vino como contador de las cajas reales Juan de Palacio Alvarado que era de las montañas de Burgos y que decía ser de la familia de los Alvarados es decir de los del adelantado don Pedro de Alvarado don Jorge de Alvarado etcétera y su mujer era doña Margarita Palomino que venía del capitán Juan Palomino este capitán Juan Palomino que era de Becerril de Campos en Palencia en el norte de España al morir dejó una capillanía para montar en su tierra natal en Becerril de Campos en una capilla una capillanía es una memoria perpetua de misas que tenían que dar en una capilla que mandó construir y para eso dio un capital de 5 mil pesos de 20 kilates que era una fortuna inmensa entonces muchas de informaciones hay de los descendientes solicitando esa tener acceso a ese dinero a ese porque eso se creaba como un mayorazgo y entonces los que eran descendientes de estos fundadores trataban de conseguir esas mercedes siguiendo entonces tenemos que acá está la ascendencia de la segunda mujer del Pedro de Silva Saavedra hemos dicho que la primera había sido Ana de Escobar Alvarado y la segunda era esta doña Antonia Quintero Príncipe de Inestroso entre otras soy consciente que me faltan cinco minutos los voy a aprovechar lo mejor posible entonces doña Antonia Quintero Príncipe Inestroso ustedes pueden ver la ascendencia de esta señora esta señora por lo Quintero desciende de los mismos Quintero pero de los que de los mismos Quintero de Palos pero de otro conquistador que es el papá del capitán Sebastián Quintero Príncipe que se llamaba también el capitán Sebastián Quintero a quien mató Álvaro de Ollón cuando se insurreccionó contra el rey y se fue contra Popayán en 1553 entonces estos eran parientes de los otros pero eran una rama diferente y el que se sitúa propiamente en Cali es el capitán Andrés Quintero Príncipe bueno su padre y él los dos se situaron por esas líneas él descendía del capitán Sebastián Quintero y por la otra línea la Villalobos y Ayala venía de un capitán conquistador también que se llamaba Rodrigo de Villalobos y Ayala que también vino con el Alcázar que fue fundador de Quito y que le mandó como anécdota una real cédula al rey proponiéndole que a su costa él pagaba montar el acueducto de Toledo de la ciudad de Toledo sugiriendo que muy posiblemente él era de Toledo a costa de que se prohibiera poner el nombre de María a todas las mujeres que nacieran en España de ahí adelante acá está la descendencia bueno por el lado de la madre de doña Antonia Quintero Príncipe de Inestosa que se llama doña Antonia Lozano de Inestosa descendía de nuevo encontramos al capitán Juan de Inestosa arriba de negra que ya lo hemos visto y por la parte del capitán Francisco Lozano Rengifo llegamos al capitán Francisco Lozano que fue el que dijimos que era ayo de los hijos de don Sebastián de la Alcázar y por la parte pues de doña Inés Holguín tenemos al capitán Nicolás Martín Holguín que es el tronco sin duda ninguna de los Holguín en la provincia de Popayán ya viendo esto los hijos de ese segundo matrimonio son estos doña María de Silva Quintero que se casa con don Francisco de Isola Ortiz Manosalbus que era santafereño y ha venido de Santa Fe de Bogotá y que son padres de doña Trinidad que se casa con don José de Isá que es el tronco de los escarpetas de parte de los escarpetas y de todos los mayarinos que hay en Colombia porque son los ascendientes de doña Ana Joaquina Ana Joaquina Bedoya que era la madre de la mamá del presidente mayarino y la segunda era doña Juana de Silva Quintero que se casa con don José de Poveda y Arquieda y es el tronco se entronca con los ramos y son los troncos de los ramos caleños que después van a aparecer en toda la colonia de una familia muy importante que es Sevillana y viene de Manuel Ramos de Morales ya viendo esto queda que pasó con el hijo de Pedro de Silva que es don Juan de Silva Zabeda y Escobar este era hijo de Pedro de Silva Zabeda y de doña Ana de Escobar y Alvará de él no conocemos la partida de autismo pero sí la partida de confirmación y él muere en el sitio del desbaratado en jurisdicción de Caloto en 1731 y ese año hace testamento por medio de sus apoderados como yo les decía estos instrumentos son muy valiosos para establecer todas las filiaciones genealógicas él se casó primero con doña Tomasa de Salazar Santa Cruz pero no tuvo descendencia hubo descendencia de ese matrimonio un hijo que murió joven y después se casa con una parienta suya que es también doña Lorenza Quintero de Inestrosa que es sobrina de la mujer de la segunda mujer de su padre es decir es sobrina de la doña Antonia Quintero Príncipe de Inestrosa porque sí gale del capitán Manuel Quintero Príncipe Inestrosa y doña María Vierna Tenorio de Porras por esta señora doña María Vierna Tenorio de Porras resulta interesante hacer énfasis doña Lorenza descendía también de Alonso Arcos Cortés porque la mamá de esta Vierna Tenorio era doña Joseba de Porras Escobedo hija de Juan de Porras Escobedo y doña Catalina de la Ayuste y descendiente de Arcos Cortés entonces ya estableciendo esto tenemos que sus hijos fueron doña Manuela de Silva Quintero con Miguel Viva Sedano y Lazo que tiene descendencia doña Ana de Silva Quintero que se casó con don Antonio González del Valle y Rodríguez que esto es un español un asturiano que es interesante anotar que un hijo de ellos que si no estoy mal se llamaba don Juan Manuel se casa con doña Dionisia de Mosquera y Bonilla la que había estado involucrada en el asesinato de Pedro Crespo de Bustamá y tienen descendencia y esa descendencia en Caloto y se casa perfectamente esto ya fue después de todo este juicio de doña Dionisia y de Pedro de Lemos cuando asesinaron a Pedro de Crespo Bustamá después está doña como tercera hija doña María de Silva Quintero casada con don Javier de Fresneda que había venido del Nuevo Reino y de ahí sale doña María Francisca Fresneda y Silva que se casa con don José Fernández Vázquez de Nava esto ya es situado en Cartago y es tronco de las familias Santa Coloma Fernández es decir muchas de los Santa Colomas vienen de esta rama y de los Restrepo Fernández muchos de los Restrepos Restrepos Gavirias Restrepos de acá de Bogotá vienen de los Restrepos Fernández después sigue el maestro de campo don Sebastián de Silva Quintero que se casa con una bárbara Ordoños de Lara y Sala que también desciende del gobernador don Diego Ordoños de Sala y también desciende de Quintero porque desciende del capitán don Diego Ordoños de Lara causado con Faustina de la peña que era hija de Lorenzo Cobo de Isabel Quintero Príncipe y eso sus hijos una de sus hijas se entronca con Calero y es tronco de Caleros después después está don Francisco de Silva de Silva Quintero que ya se sitúa muy al final de su vida en Caloto casa primero con doña Francisca Sánchez de Jim y Cifuentes y después con doña Dionisia Sánchez y Montoya que eso es puro Caloto hija de un español doña Dionisia de don José Sánchez y son los padres de don Nicolás de Silva y Sánchez que se casa dos veces una con doña María Josefa Carvajal Beltrán Caloteña también y con doña Tomasa Vergara Llancos de esos dos troncos de la primera vienen los Illera y la segunda los Marulanda porque una Silva Vergara se casa con un Marulanda venido de Antioquia de esos obviamente existe descendencia después tenemos como los últimos hijos yo no he puesto todos he puesto los que dejaron descendencia y los que me parecieron más relevantes está doña María de la Concepción de Silva y Quintero que se casa con don Francisco de Irurita y Goyena y es el tronco de los Irurita y los Céspedes de los Céspedes Esponda de los de don José María Céspedes después está doña Clara de Silva y Quintero casada con don Baltasar Sánchez de la Concha que tienen descendencia don Isidro de Silva y Quintero casada con doña Antonia Falcón Ivana Ivaca y único de ellos se casa con una avenia que es un apellido muy muy caleno descendientes de José Pascual de avenia y de una moya y Quintero príncipe y de ahí vienen los Silva avenia y de ahí vienen los caramillos Silva un caramillo antioqueño que se casó con una silva avenia y hay descendientes de ellos y don finalmente don Gregorio de Silva y Quintero casada con doña María Clemencia Zapata y Sánchez entonces con esto yo quiero cerrar esto cubre lo que es esta familia quiero hacer quizás un resumen en el sentido de que pocas familias en la nueva Granada pueden darse el lujo de tener esta ascendencia desde las profundidades de España desde casi el año mil hasta poder llegar a los tiempos actuales y pasando pues por la conquista y por la independencia y con esto quiero terminar y agradecerles muchísimo la la atención quedamos abiertos entonces a las preguntas bueno muy bien muy bien la intervención hemos visto una maravillosa participación de los panelistas tenemos varias preguntas voy a acabar nuevamente de dar algunos agradecimientos que son las personas que han asociado mientras trabajamos en la oportunidad de preguntar como les había mencionado al inicio pues la idea de que hagan las diferentes preguntas archivos del archivos de cartagos los archivos civiles como el archivo histórico de cali de cartago el archivo central del cauca a todos ellos nuestros agradecimientos a esta primera cifra de conferencias por parte de cauca tenemos por acá algunas preguntas anamaría guaysay pregunta ¿cuáles han sido los principales elementos claves para el éxito de su investigación bueno primero agradecer a la maría por la atención de la conferencia y yo pienso esto fue una fue una investigación que se hizo a través de los años yo creo que fue clave para esto primero contar en el caso de España con todo el archivo histórico nacional de Madrid eso nos permitió entender mucho la ascendencia de donarias de Silva Saber segundo contar pues con la magnífica obra de Luis de Salazar y Castro pues acá es importante que yo creo que un buen estudio genealógico tiene que llevar detrás un conocimiento de lo que han sido las genealogías en España y en nuestros países de América Latina tercero una un trabajo minucioso de fuentes documentales hecho quizás con rigor yo creo que con mucho rigor yo creo que esas son las tres claves y hay otra que quiero mencionar y es contar en este caso contamos con archivos particulares que fueron supremamente valiosos quiero referirme a un archivo del que tenía doña Ana Arboleda Santa María que yo conocí cuando era muy joven en el año 72 73 que eran todas las probanzas que hicieron los Mosquera y don Joaquín de Mosquera cuando él fue regente de España acordémonos que el tío de Tomás Cipriano fue oidor de México después fue a España y fue presidente del consejo de gerencia de la regencia entre otras cuando cuando fue expedida la constitución de 1812 él no la firmó pero era el presidente en ese instante todas esas probanzas las tenía y las conservaba muy bien Anita Arboleda las conservan sus descendientes y son valiosísimos eso permitió pues al principio en primer lugar uno se entusiasma mucho al ver todos esos documentos y segundo ir complementando e ir corrigiendo los mismos errores que tenían los mismos documentos eso fue muy importante aprender eso porque esas probanzas como yo les mostraba lo de Catalina de Magaña en esas probanzas se decía que María de Magaña era hija de Sebastián de Magaña y de Catalina de Magaña que supuestamente era una parienta de él para esconder muy seguramente el mestizaje buenas tardes Mauricio González pregunta la familia Ponce de León antes mencionada tiene alguna vinculación con don Juan Ponce de León y Riquelme es muy posible que la tenga pero no lo conoce es decir la familia por ejemplo la familia que yo mencioné ahí si mal no me acuerdo en lo de Baltazar González y Ana Ponce de León está Ana Ponce de León que vino con él y que era hermana también Ana Ponce de León se casó con Baltazar González y otra hermana Leonor se casó con Antonio Redondo uno de otro de los fundadores de Cali ellas eran hijos de Luis Ponce y Juana Ponce que eran de la zona de Palos de Mujeres es decir del condado de Niebla de Andalucía donde están todos los Ponce y los Ponce de León que muy factiblemente debían ser de esa familia pero no los podemos filiar como si podemos filiar al Juan Ponce de León y Riquelme llevarlos hasta la línea de los condes de Arca perfecto tenemos esta otra pregunta que nos dice ante el creciente interés por la genealogía ¿cuáles son los retos más importantes que tienen los investigadores genealógicos a la hora de realizar sus propios estudios de genealogía donde se garanticen el correcto uso de la fuente? si yo puedo responder esto si yo yo creo que en primer lugar es muy importante ir a las fuentes primarias y creo también que ha habido una tendencia a pensar que las genealogías se pueden hacer a partir de los libros parroquiales y genealogías antiguas es imposible hacerla solamente a partir de los libros parroquiales no quiere decir que ellos no sirvan pero yo quiero recordar que antes de 1850 las partidas no tenían sus abuelos entonces no se podía hacer la afiliación lo explico yo podría encontrar la partida mía que podía decir hijo de Miguel Quintero hijo de Alberto Quintero y Costanza Guzmán y poder encontrar muchos Albertos que no sé cuál de ellos pueda ser el papá de ese Miguel entonces ahí se cometen muchísimos errores entonces yo si les yo yo trataría de promover el uso de fuentes de toda clase de fuentes principalmente testamentos fuentes notariales todo lo que es el archivo arzodispal de Popayán por ejemplo es riquísimo en todo lo que son distensas matrimoniales porque nuestra nuestra sociedad era muy endogámica y ahí tenían que establecer sus enlaces genealógicos y también toda la cuestión de las capellanías últimamente hemos encontrado valiosísimos datos en todas las disputas por las capellanías entonces un amplio abanico pero recordar en últimas que cada dato es decir cada afiliación es decir que por ejemplo Don Arias Silva a saber es hijo de Gonzalo Fernández de Silva eso es un dato que tiene que tener una fuente demostrable donde esté caracterizado los dos personajes si uno va haciendo cada enlace por enlace pues tiene muy pocas posibilidades de equivocarse es decir si uno se entonces un libro de genealogías serio hoy en día tiene que tener todas las fuentes para cada dato no fuentes a final de los libros no para cada dato tiene que decir nota tal este dato lo conseguí en tal parte archivo tal hay una buena muestra que a mí me gusta mucho y es los últimos libros que hace unos 10 años sacó un académico Rafael Sánchez Saús escribió dos libros que son linajes medievales de Jerez de la frontera y linajes de Sevilla en esos hace árboles pero para cada dato en cada afiliación pone las fuentes en las cuales se ha basado y eso me parece que es fundamental nosotros los genealogistas iberoamericanos hicimos un congreso en Quito yo creo que ya hace 10 años y con Prudencio Bustor Algañaraz y otros elaboramos unos unos lineamientos para seguir y ese era uno de los lineamientos pero el correcto uso de las fuentes no es es que cada dato venga restantado con la fuente en la segunda edición niña de linajes yo estoy siendo particularmente meticuloso joan sebastián martínez avendaño pregunta es posible dar cuenta de una historia con cierto desbalance me explico el tronco y sus descendientes ofrecerá más datos y la parte más reciente solo será una breve reseña de los grupos familiares bueno me cuesta un poquito trabajo entender qué es lo que él quiso decir pero yo creo sinceramente que cualquier estudio que cubre una época es valioso mi experiencia particularmente es la siguiente cuando nosotros en el trasegar de las genealogías de Santa Fe de Bogotá nosotros heredamos de los genealogistas primarios de José María Restrepo Sáenz de los Raimundo Rivas Escobar unos folios que contenían los troncos ellos habían hecho muchas investigaciones de los troncos de las familias y había que hacer el llegar a las épocas actuales eso es todo un trabajo que es supremamente dispendioso y que tiene mucho valor entonces cualquier trabajo tiene valor tiene valor la parte antigua en la cual hay ciertos desafíos por ejemplo es muy difícil hacer genealogías del siglo XVI si uno no conoce paleografía si uno no entiende la letra pero igualmente la parte moderna se hace muy compleja por la cantidad de personas y por la posibilidad de cometer muchísimos errores entonces ese yo valoro cualquier trabajo de genealogía siempre y cuando sea hecho con rigor ¿cómo se realiza la selección de investigaciones investigaciones de ancestros propios o en cargos laborales? pregunta Paula yo creo yo creo que la mayoría de nosotros como genealogistas comenzamos a hacer investigaciones de nuestras familias porque nos interesamos porque uno se preguntó bueno ¿quién sería mi abuelo? ¿quién sería mi bisabuelo? ¿de dónde vengo? ¿qué pensaban también? ¿qué hacían? ¿cómo surgieron? ¿por qué se vinieron de otra parte porque si eran por decir algo de Neiva ahora están estamos localizados en Bogotá eso esa es la primera parte esa es la genealogía familiar que es muy valiosa pero poco a poco uno se entusiasma con el tema y empieza a cobrir no solamente lo de uno sino lo de otras familias yo creo que ahí es donde se da el salto a ser un genealogista porque ya no es la genealogía familiar claro en la genealogía familiar hay un paso anterior que sí quiero mencionarlo es que todo el mundo comienza haciendo la genealogía familiar con la esperanza de que todos nuestros antepasados sean angelitos es decir no haya ninguna cosa que uno pueda considerar no tan buena digamos no haya ninguna hijo natural no haya ningún cura no todos hayan sido honradísimos y eso no sucede porque en la familia de uno está la historia de la humanidad entonces esa es la primera barrera es ya cuando uno supera esa barrera dice yo ya a mí no me importa conocer lo que sea yo quiero conocer mi familia tal cual es y ya después empieza a conocer otras familias llega a ser un genealogista acá en Colombia no ha sido normal que paguen por encargo pero en otros países si lo es tengo amigos míos que son grandes genealogistas que trabajan por encargo y eso es una profesión en España pues acá no no conozco eso excepto pues últimamente con a raíz de lo de las ascendencias judías pregunta Francisco Javier Gómez Sánchez de FamilySearch una pregunta una probanza para viajar a Indias además de la limpieza de sangre ¿qué otras cosas debía contener? bueno antes saludar a Francisco pues decirle que para nosotros FamilySearch ha sido fundamental porque ha permitido la digitalización el acceso a los investigadores de documentos valiosísimos cuando en primer lugar es importante anotar que no todo el mundo hizo información para pasar a Indias es decir no todos tienen si uno ve el catálogo de pasajeros a Indias no 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 todos los conquistadores tienen tienen informaciones de Indias o están registrados en ese catálogo entonces eso es importante entenderlo no uno puede ver que un antepasado simplemente no aparece en el catálogo ahora ellos lo que tenían que probar básicamente era ser limpios de sangre ¿qué quiere decir ser limpios de sangre? limpios de sangre es que ellos no tuvieran nada ni de judío ni de moro ni de ninguna secta y así dicen los documentos ninguna secta mala reprobada por el santo oficio de la inquisición entonces ellos normalmente iban a su pueblo natal como ustedes ven que hizo donarias de silva y hacían una información de testigos donde informaban quién eran sus padres y normalmente ponían sus abuelos hay hay unas informaciones supremamente valiosas hay unas no tanto pero eso es muy variable por ejemplo los pases a indias de Cristóbal de Mosquera el peruano el que llegó al Perú simplemente dice Cristóbal hijo de 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 don Alonso de Diosdado y doña Isabel de Alvarado que no es de los prohibidos es decir muchos hacían in situ antes de montarse al barco organizaban una información y había unos testigos como es el caso también de Pedro de Lasco donde ahí simplemente se mencionan los papás que atestiguaban que él no era de los prohibidos es decir que no era judío o que era limpio de sangre bueno el espacio que teníamos previsto hasta las 6 y 27 tenemos oportunidad para una última pregunta no sin antes decir que queda habilitado nuestra página en Facebook amigos de Gencauca para que sigan haciendo sus preguntas más adelante y allí también poder conocer pues del trabajo que Gencauca realiza Gabriel Jaime Banegas Montoya pregunta ¿qué estrategias vienen desarrollando para acercar las genealogías a los ciudadanos de a pie y orientar a los nuevos y entusiastas investigadores a esta disciplina ¿se está haciendo escuela? Yo quisiera que tú Felipe contestaras esa pregunta más pues Miguel yo pienso que sí se está haciendo escuela en este asunto digamos pues es que hay que basar las investigaciones en y ubicarlas digamos como en unos altos estándares y para ello pues digamos la puesta en al público digamos de todos los materiales digitalizados por parte del Archivo General de la Nación de la misma FamilySearch digamos que pues dan cuenta de un progreso porque pues hasta hace unos diez años eso no no existía digamos de manera tan masiva como hoy día lo vemos entonces en ese sentido esa al ser la primera fuente o digamos la materia prima básica para hacer una buena genealogía digamos que es el comienzo o el inicio para poder realizar este asunto aquí el gran reto y valoro mucho esa pregunta de Gabriel Jaime es que precisamente ese reto de hacer buenas genealogías y hacer escuelas pues se hace en la medida que sigan a los mejores que actualmente hagan genealogía entonces por eso trabajos como los que hace la misma en Cauca digamos de promover estos espacios para que las personas de a pie como él mismo lo dice pues puedan aprender cada vez más orientarse cada vez más con lo que hay disponible pues son unas buenas herramientas yo pienso que en Colombia sí se está haciendo escuela pero los retos son bastante grandes porque hay que hacer genealogía de calidad esa sería mi respuesta a esa pregunta bueno a todos muchísimas gracias son las 6 y 32 lamentablemente tenemos que dar punto final a sus correos va a llegar la invitación para la próxima reunión el día 31 de agosto a las 5 de la tarde a Miguel muchísimas gracias por su colaboración por la presentación sobre los Silva Saavedra y a nuestro presentador Felipe Araujo muchísimas gracias por estar aquí en esta coordinación de la conferencia de Miguel Wenceslao muchísimas gracias a todos hasta el 31 de agosto a las 5 de la tarde muchísimas gracias gracias a todos hasta luego hasta luego hasta luego